Y hoy lunes 18 de noviembre lo que ustedes ven en sus imágenes es este pequeño grupo de sectores de la oposición aquí en el estado de La Guaira. Supuestamente en el señor Guaidó, vamos a ver si logra venir, si es muy poquita gente, vamos a ver cómo es la cosa. Guaidó lo dejó mal, lo dejó mal, Guaidó lo dejó mal, viene, viene, viene Guaidó, si o no, viene o no viene, viene o no viene. Gracias. las calles porque la gente le pertenece al pueblo y estamos hoy en respaldo a evo morales y a todos los pueblos originarios vamos todos a defender la calle por aquí por aquí porque no porque tú crees que no oído porque no oído porque no oído porque tiene miedo es incapacitado es una persona que no va al frente nosotros quitamos el respaldo de nuestro Nicolás Maduro nuestro presidente y estamos aquí dándole la cara hoy en día nosotros y nosotros los de la Asamblea y por eso no estamos aquí contra el pueblo estamos buscando que no podemos tener problemas allá están los rasgos allá están los rasgos